Hebreos capítulo 12 versículo 1 al 3 Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que nos asedia. Y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de Él, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Considerad, pues, a aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra sí mismo, para que no os canséis ni os desaniméis en vuestro corazón. Amén. El título del mensaje es La manera en que enfrentamos el sufrimiento. Si deseamos, amados hermanos, permanecer firmes en medio de las pruebas, debemos de mirar y reflexionar, examinar con atención a Jesús en su humanidad e imitarle. Quiero que noten que al hablar de nuestro Salvador, este capítulo 12 de Hebreos, el autor no usa el título de Cristo, sino el nombre de Jesús. Versículo 2. Puestos los ojos en Jesús. Para enfatizar su humanidad y para enseñarnos que nuestro ejemplo es aquel a quien tenemos que mirar, a Cristo, que es realmente un 100% hombre. Él es semejante a sus hermanos en todo lo que respecta a su humanidad. Hebreos 2.17 dice, Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Esto se dice para mostrarnos que la vida que él vivió, a través de la cual él corrió la carrera, obtuvo el premio. Fue una vida de fe. Fue una vida de confianza. Fue una vida puesta en Dios. Por lo que, por esto lo llamó Jesús y no el Cristo o Mesías. Para que nosotros sigamos sus pisadas, para que le imitemos en su vida de piedad y para que le imitemos en sus luchas y sufrimientos y en la manera en que él enfrentó el sufrimiento. ¿Qué es, amados hermanos, una vida de fe? Es una vida que se encuentra en dependencia de Dios. Dependencia significa subordinación a un poder. Situación de una persona que no puede valerse por sí misma. Esta fue la vida de Jesús. Vivió en completa dependencia de Dios. Subordinado en su humanidad como intercesor. Esta fue la vida de nuestro Jesús. Juan 6, 57. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre. Asimismo el que me come, él también vivirá por mí. La vida del Señor fue en total dependencia de Dios. Juan 4, 34. Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Quien vive una vida de fe está en dependencia de lo que sea la voluntad de Dios para su vida. Sea esta buena o difícil de soportar. Es una vida que descansa en Dios, en que Dios es veraz y en que su voluntad es buena y perfecta. Mateo 4, 4. Él respondió y dijo, escrito está, no sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. La dependencia significa que nuestra vida está unida inseparablemente a las palabras que salen de la boca del Señor. Vivir una vida de fe significa vivir en comunión con Dios. Con esto queremos decir que Jesús procuraba un contacto continuo, haciendo lo que le agradaba al Padre. En conformidad con las escrituras. Juan 8, 29. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado sólo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Esta es nuestra prioridad, amados hermanos. Aprender de Jesús lo que significa una vida de fe. Como dije, una vida de fe es vivir una vida en dependencia de Dios. Como Jesús vivió una vida en dependencia de Dios. Como Jesús vivió una vida de comunión con Dios. El creyente, el pastor, el diácono, el hombre, la mujer de Dios, que deja de vivir una vida en dependencia de Dios, no vencerá la prueba. Será arropado por la prueba. El hombre, la mujer, el joven, el creyente, que no vive una vida de comunión con Dios, no soportará el fuego de la prueba. Porque él necesita la comunión de su Dios y Padre, sustentándole, alimentándole, consolándole. Cristo mantenía un continuo orar. Marcos 1, 35. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salirse fue a un lugar desierto y allí oraba. Por esto la oración fue un elemento necesario en su vida. Antes de comenzar la faena diaria, Cristo oraba. Durante las tareas, oraba. Para bendecir los alimentos, oraba. Para multiplicar los peces y los panes, oraba. Para sanar a Lázaro, oraba. En los momentos difíciles, oraba. Y enseñaba a sus discípulos la relevancia de la oración. Velad y orad para que no entréis en tentación. Mateo 26, 41. Observar lo que es, lo que significa vivir una vida en contacto continuo con el Padre, con nuestro Dios. Vivir una vida de fe, en tercer lugar, significa vivir obedeciendo a Dios. Obedeciendo a Dios. ¿Quieres tú enfrentar el sufrimiento? Obedece a Dios. Esta fue una característica básica y que muestra la verdadera piedad en nosotros. La búsqueda continua de la santidad. Esta es la obediencia. Asimismo, Cristo se sometió y aprendió la obediencia. Hebreos 5, 8. Que aunque era hijo, se sometió al Padre en obediencia. Juan 8, 29. Porque el que me envió, conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Cristo buscaba agradar a su Padre, porque Él siempre le obedecía. Y esto era una fuente de poder y seguridad para el Señor y también para nosotros. Juan 15, 10. Si guardar en mi mandamiento, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. De esta manera, permanecemos al obedecer. Guardamos sus mandamientos y permanecemos protegidos. guardados en su amor. Al guardar sus mandamientos, somos guardados por Dios. Al obedecer a Dios, su protección se mantiene sobre nosotros. Queridos hermanos, Cristo vivió por la fe, guardando los mandamientos de su Padre. Miremos a Jesús. Aprendamos de Jesús en nuestro ministerio. Aprendamos de Jesús en nuestro servicio continuo. Todo el tiempo trabajando. Todo el tiempo ejerce fe. Todo el tiempo trabajando. Todo el tiempo ora. Todo el tiempo obedece a Dios. En cuarto lugar, vivir una vida de fe es vivir con confianza en lo que Dios ha prometido. Isaías 53.10 cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Artur Pink dice, en esto es, en esto él es nuestro ejemplo perfecto. Por la fe él anduvo. Por la fe siempre miró a su Padre. Por la fe habló y actuó con una dependencia en el Padre. Por la fe no dejó que las dificultades, las calumnias lo controlaran, lo desviaran de cumplir la voluntad de Dios. Su visión encomendada por la fe no desmayó. Cristo no desmayó porque tenía su mirada puesta en el galardón. Verá linaje cuando haya puesto en expiación por el pecado su vida. Las promesas de Dios no son, las promesas de Dios son un firme sostén, son fuente de esperanza y gozo. Aquellos que creen y le obedecen a pesar de las circunstancias difíciles verán sus promesas convertirse en lluvias de bendiciones, en maná que descendía del cielo, en agua que sale de la roca, en esperanza contra esperanza por la que todos nosotros estamos llamados a perseverar en oración para que llegue el tiempo del fiel cumplimiento de dichas promesas y hasta que llegue ese tiempo porque no solamente es orando para que llegue el tiempo es orando durante el tiempo en que llega esas promesas. Amados hermanos no existe mejor ejemplo de fe que aquella vida del autor y consumador de nuestra fe el Señor Jesucristo. Él es nuestro salvador sí pero también es nuestro ejemplo a imitar como hombre y precursor de todos los que creerían al Padre. Cristo es el precursor y es el ejemplo para que por medio de Él le imitemos. He aquí cuatro elementos para nosotros enfrentar el sufrimiento. Cuatro elementos con los que Cristo pudo enfrentar su propio sufrimiento como un hombre perfecto aquí en este mundo de pecado. Es la misma son las mismas armas espirituales que tú y yo tenemos que usar para poder vencer para poder enfrentar el sufrimiento para poder enfrentar la prueba puestos los ojos en Jesús no quites tus ojos de Jesús Él es el autor y consumador de la fe mira Jesús viviendo una vida sometida al Padre en dependencia total como mediador del Padre del Padre mira a Jesús en comunión perfecta y continua con el Padre mira a Jesús orando continuamente con todo tipo de oración y súplica mira a Jesús viviendo una vida de fe en obediencia al Padre buscando agradar al Padre porque siempre lo obedecía mira a Jesús mira a Jesús confiando en lo que Dios había prometido que luego de entregar su vida en expiación por el pecado vería linaje confiaba en las promesas del Señor en medio del sufrimiento sigue el ejemplo del Señor Jesucristo sigue el ejemplo del Señor viviendo una vida de fe una vida de fe práctica cada día de tu vida querido hermano querido amigo que me escuchas es necesario que miremos a Jesús puestos los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe en medio de nuestras pruebas y sufrimientos en medio de nuestras aflicciones y luchas en medio de nuestras batallas continuas solo no lograrás la victoria pero si tu confianza tu fe está puesta en el Señor dependes del Señor si tú entiendes que es una vida dependencia de Dios lo que tienes que vivir y practicar entonces podrás soportar enfrentar el sufrimiento y no lo enfrentarás solo porque tú estás con el Señor y el Señor está contigo vive una vida de fe que la comunión con Dios amado hermano se convierte en tu alimento diario en tu fuente de poder en tu fuente de fuerza de esperanza y de ánimo que tu vida de oración refleje un corazón partido y dependiente completamente del Señor amado hermano confía que tu esperanza sea lo último que muera y no puede morir porque está en un Dios todopoderoso tu esperanza no puede morir tu confianza en el Señor no puede morir porque está puesta en la mano del todopoderoso querido hermano amigo que me escuchas mira al Señor Jesucristo joven que me escuchas amigo sin Cristo has mirado al Salvador has mirado a Cristo en la cruz has contemplado su sacrificio y como su muerte te llama al arrepentimiento y a la fe en el Cristo Jesús entregó su vida por tus pecados para que tú tengas esperanza para que tú tengas perdón de pecados y vida eterna para que tú tengas fe para que tengas un padre celestial que vela y te adopta como su hijo Cristo murió para que tú pudieses obedecer por la fe su palabra y para que toda tu esperanza esté en tu Dios y creador por eso es tan necesario que tú mires a Cristo mi amigo mira a Cristo mi amigo cree en Cristo mi amigo arrepiéntete confiesa tu pecado y recibe a Cristo como Salvador y Señor puestos los ojos en Jesús oremos padre damos gracias por tu palabra damos gracias por tu fidelidad y damos gracias por tu amor porque el sufrimiento la lucha las depresiones las batallas en nuestra alma no la podemos luchar solos tú nos has dejado a Cristo para que sea nuestro Salvador sanador y restaurador pero también nos has dejado su vida y ejemplo para que sigamos sus pisadas ayúdanos a descansar en ti a aprender de ti que eres manso y humilde de corazón te adoramos y te bendecimos trae los hombres a Cristo y a su humildad y bendición en Jesús te lo pedimos amén así amén amén Gracias.